¡Aplausos! Las penas abrazar, rezar Hay que darle frente a la verdad Y de repente el sol vuelve a brillar Volveré a amar, volveré a vivir Volveré a sentir mi corazón Mi cuerpo sentirá el fuego de una vez Voy a renacer, volveré a empezar Y volveré a amar Y el cielo de mi vida me levanta Con mis alas tan quebradas de luchar Subiré una montaña, cerraré los ojos Y volveré a volar, volveré a amar Volveré a sentir mi corazón En mi cuerpo sentirá el fuego de una vez Voy a renacer, volveré a empezar Y volveré a amar Volveré a estar Volveré a vivir Volveré a ser Volveré a sentir mi corazón ¡Ella es Jurito con ha sido un triunfo!